La tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, el pueblo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, Colombia, te existe grande con el culo de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, el pueblo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. ¡Gracias!